¡Suscríbete al canal! Sí, disculpa por llamar, solo quería saludarte ¿Y ahora para qué? No, no, solo quería decirte que te extraño y quisiera verte No, es que no puedo estar sin ti Me lo dijo el corazón Que ya no podía latir No, es que no puedo estar sin ti Me lo dijo el corazón Que ya no podía latir Tal vez nos conocimos en Instagram Desde ahí supe que era para mí Pensé que el día no iba a contestar Pero después sí me la creí Que entre fotos y videos Nunca muere el sentimiento De que no te llame antes de eso Sí que me arrepiento De verte como solía ser Pérdeme en ti y tú en mi ser Cuando estoy sin ti yo no sé qué hacer Solo sé que loco me volveré Espero que me comprendas No veo tu físico ni tus prendas Hay pensamientos y cosas más bellas Que son los ojos, pechos y piernas Ha pasado tanto tiempo pero mira atrás Y me recuerde como te recuerdo Mami yo sin ti ya no quiero estar Ni siquiera en otra línea del tiempo Y hasta tenemos historia La relación es notoria Solo sé que te quiero tocar y tu nombre Ni siquiera hay gloria Vertido en tu mirada Ya es difícil de escapar Siento que camino en un laberinto Hecho de cristal Me dijeron que por los opuestos Siempre se atraían Quiero estar a tu lado baby Estoy contando los días No, es que no puedo estar sin ti Me lo dijo el corazón Que ya no puedo ir a ti No, es que no puedo estar sin ti Me lo dijo el corazón Que ya no podía latir J-Track está en la casa O estamos en la casa de J-Track Desde los Antares baby Kevin Rouse Kevin Rouse Solano en el beat pa Skylon Freestyle Me lo dijo el corazón J-Track está en la casa J-Track está en la casa D-Track está en la casa Gracias.